Saludos amigos, en esta oportunidad hay una noticia en las redes sociales que hay equipos Xiaomi bloqueados en Cuba por algunos temas de ventas de Xiaomi hay mucha información, hay mucha desinformación también entonces a todas estas que quisiera yo hacer para que ustedes si están en Cuba y tomen estas precauciones por si acaso, no sabemos pero por si acaso Luis Murillo, mi amigo que está allá en Cuba me dijo lo que estaba pasando y unas posibles soluciones también me las indicó que yo se las indico aquí otra cosa que les iba a decir, bueno tengo muchos amigos allá en Cuba y muchos conocidos entonces bueno, la situación es esa no todavía es muy ambiguo, no se sabe si Xiaomi no ha dicho nada no tenemos mucha información si hay gente en las redes sociales, hay youtubers cubanos que han dado su opinión que dan algunas también algunas soluciones a este problema sin embargo el llamado es a mantener la calma no te vuelvas loco, espérate, espérate vamos a hacer esto calmadito que es lo primero que vas a hacer si estás en Cuba tienes un Xiaomi, bueno te vas aquí a la configuración si llegas casualidades o cosas que le has puesto esta cuenta a mí este es un teléfono nuevo que no tiene nada bueno tú, aquí si la pusiste tu cuenta a mí sácala de ahí para prevenir, ojo, para prevenir no te estoy diciendo sino que prevenga lo otro que vas a hacer es vas a desactivar las actualizaciones automáticas pero primero vas a ver en dónde qué región está ahí si ahí te dice Cuba cámbiala por favor ponla a Puerto Rico, República Dominicana lo que tú quieras Estados Unidos, la India lo que tú quieras menos Cuba eso es todo, es prevención y aquí acerca el teléfono aquí en las actualizaciones ves, vas ahí aquí a los bajajustes y vas a ver ajustes de actualización esto siempre está así seleccionado tú lo quitas y lo dejas ahí eso es mientras hay una información oficial de Xiaomi acerca de eso ojo, Xiaomi no ha pronunciado nada no se sabe todavía no conozco a alguien que sepa que tengo un conocido que diga mira yo conozco a alguien que le bloquearon el teléfono no sin embargo para prevenir lo hacemos así bueno, saludos y estaremos comentando más adelante esto gracias gracias